Hoy traemos la última incorporación de Festool a sus herramientas de precisión con esta sierra de mesa a batería, la CSC650 y alguna que otra sorpresa más. Como ya habéis visto y oído durante este tiempo, Festool nos sorprende con una sierra de mesa que cabe en su propio sistema de almacenamiento, una sierra de mesa a batería que cabe en un sistema. Tenéis todos los enlaces en la descripción para que podáis echar un ojo en detalle a todo lo que vamos a enseñar, así como sus especificaciones técnicas y garantía, pero podemos adelantar que en una sierra de estas dimensiones, apenas 50 x 40 x 30 cm, tenemos una herramienta funcionando con dos baterías de 18 voltios y una capacidad de corte que va desde 450 milímetros con el disco a 90 grados hasta 330 milímetros a 47 grados. La mesa tiene una capacidad para un corte de 280 milímetros de ancho, pero más tarde enseñaremos un Prus que le podemos añadir donde sus opciones se multiplican. Al caber en un sustainer aprovechamos toda su capacidad para poder guardar los accesorios necesarios para trabajar, el escuadrador del carro deslizante, la cuña de protección anti-kickback y la guía lateral y la bolsa de aspiración, pero vamos a ponerla en fatiga y ver todas las prestaciones. Al encenderla por primera vez nos muestra un selector de idioma y un asistente para su configuración, es realmente fácil y no nos llevará más de tres minutos en los que nos familiarizaremos con la sierra de mesa y aprenderemos a manejarla. ¡Gracias! 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 Para mí, una de las joyas que tiene es la capacidad de almacenar datos de corte en su memoria, para poder hacer cortes repetitivos sin necesidad de tener que medir a ojo o con la pieza o incluso con el calibre cada 2x3. Empezamos con la calibración del disco, tanto en altura como en ángulo y una vez lo tengamos podemos empezar a trabajar. Dentro de los datos de la memoria le podemos establecer un punto de parada, donde cada vez que terminemos solamente pulsaremos ese botón y el disco se ocultará por completo y volverá al grado cero. El ajuste fino permite graduar en la altura de corte y en ángulo hasta en décimas, ganando por tanto en seguridad para nuestras manos, porque nos vamos a garantizar que el disco sale lo menos posible. La guía lateral viene con topes anterior y posterior, lo que nos garantiza el paralelismo con nuestro disco para cortes longitudinales, así como guías auxiliares para piezas más pequeñas y en su lateral viene el empujador, sin desaprovechar un milímetro de espacio. Otra de las joyas es su escuadrador, podemos ir variando los ángulos por aproximación con su regulador escalonado, recuerda que tienes el enlace a todo lo que estamos viendo en la descripción. Después de estos primeros cortes imagino que la duda os habrá saltado igual que a mí, ¿qué pasa si queremos cortar piezas mucho más grandes? Bueno pues para esto también hay solución. En el propio carro de transporte de la sierra está escondido su propio banco de trabajo. En la parte de atrás tenemos las patas que las podemos plegar e incluso regular en una de ellas para garantizar la estabilidad de nuestro banco de trabajo. Tiene varias posiciones donde apoyar la sierra dependiendo del trabajo que vayamos a hacer, si necesitamos hacer un corte transversal o si necesitamos hacer un corte longitudinal. Por supuesto, aparte de la bolsa de aspiración contamos también con toma para aspirador. Al ir a batería no hace falta encender el aspirador, se conecta por bluetooth y se pone en marcha al encender nuestra sierra. La propia base del carro nos servirá de prolongador de la mesa tanto para cortes transversales como para cortes longitudinales haciendo así de mesa de salida. ¡Gracias! 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 A la hora de transportarla volvemos a guardar todo en el sustainer y colocamos tanto la sierra de mesa como cualquier otro sustainer que tengamos de Festool en el carro, lo aseguramos y a por el próximo trabajo. Espero que te haya servido y que te haya gustado y tanto si es así como si no, déjanoslo en los comentarios y todos seguiremos aprendiendo. Muchas gracias por estar ahí una semana más y suscríbete.